¿Qué tal? ¿Es el pase a perro? Sí, compadre. Pensé que no venías por la hora. ¿Vos sos? ¿Vos sos? ¿Vos sos? Andrés González. María Laura Falcini. Loyo. Andrés. Estás muy bien. ¿Qué haces? Gracias. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Impresionante. Está tan párbaro. No, no, no. No me mude desde el secundario. Sí, graduación. ¿De la graduación? ¿Lo dices? Claro, sí, sí. Qué loco. Cuídate. Increíble. ¿Qué? ¿Inventaste todo esto del perro para reencontrarnos? No, no, no. Ah, no, sí. Me imaginé. No, no, no. Bueno, vení, pasé. Dale, 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 dale. Sí, sí, te estás jugando en serio. No, ya sé, ya sé. Sí, bueno, está allá. Es bastante salvaje, sabés que no acepta ninguna orden. La tenemos atada todo el tiempo. Uy, no, eso es lo peor. No, eso es lo peor. ¿Sabés por qué? Porque después cuando lo soltás se te pone más loca, ¿entendés? Claro. O sea, no, 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 no está acostumbrada. Obvio, sí, sí. Sí, no da. Che, qué buena choza, ¿eh? Buena casa. Muy buena. La casa, sí, está buena. Está buena. ¿La decoré yo? Ah, sí, no jodas. Sí, 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 hice la decoración. Impresionante, ¿eh? La verdad es. No. Bon Jovi, te casaste con Bon Jovi, no te puedo creer. Bon Jovi. No, no, no. ¿Siguen juntos? Sí, nos casamos hace 18 años, más o menos, sí. Que al toque terminamos la secundaria, no te puedo creer. Sí, sí, claro, al toque. Uh, pegaron un pibe. Sí, vení que te muestro a la perrita por acá, por favor. Tené cuidado porque, como verás, hace craca en todos lados. Cuidado porque es bravísima. Ah, sí. Hola, Gala. Salud. Muerde, ¿eh? Así que bravo. Mordió varios. ¿Sí? Sí. Tranquila, Gala. Sí, tranquila, tranquila. Sí. Gala. A ver. Sí, cuidado. Vos quedate tranquila, vos quedate tranquila. Vos quedate tranquila. Mirá que muérdense, Andrés. ¿Qué pasa, Gala? No te estoy desafiando. Yo te quiero, Gala. ¿Qué pasa, por favor? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¿Así que sos mala, vos? ¿Sos quilombera, vos? Tranquila. ¿Sos quilombera, vos? Ay, Andrés, por Dios, no lo puedo creer. Despacito. Se maneja conmigo, la perrita. Vení de pie a hacer una acaricia. Vení. ¿Yo? No, me muero de miedo. No, a ver si me muerde. No, no, es tremenda. No, no muerde. Vení, vení. Haceme caso. ¿En serio? Sí, sí, porque además los perros estos, los bichos se dan cuenta cuando uno tiene miedo. Olvídate. No, son muy buenos, son perros muy fieles, muy fieles. Muy legales, sin miedo, sin miedo, es una perra buena. La voy a soltar un poquito. Ay, no, 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 por favor, por favor, por favor. No, no, sin miedo, ¿eh? ¿Vas a caer en los pelos? Sí, sí, me llama la atención. Es una característica. Se nota que le gustas, ¿eh? Hijo, ¿qué haces, mi amor? ¿Qué haces acá? Nada, vine a ver a la perra. Sí, él es Andrés, el paseador. La va a venir a pasear. Hágalá. Vení, vení, pasá vos, pasá vos. Ahí está, mirá, a este le va mejor. Claro, porque no hay que tener miedo, porque son bichitos muy cariñosos, muy cariñosos. Así que no, sí, siempre, en general, tratar de, sobre todo, de manejarte con amor, que es lo único que entiendes. Seguro, por supuesto, como todo. Bueno, Andrés, ¿te parece bien el tema de que la saques de lunes a viernes? Sí, sí, lo que habíamos quedado. Buenísimo. Sobre eso te quería conversar un poquito, sobre cómo me gusta trabajar a mí, ¿sabés? Sí, mejor charlarlo con Clarita, mi empleada, que ella después me traslada todo. Sí, sí, no, de todas maneras, quería explicarte un poquito cómo me gusta mi forma de trabajar. Seguro, seguro, pero decíselo a ella, que ella después me traslada a todo. Para que lo peguen en la heladerita, cualquier cosita que necesiten. Dale, bueno. Muy loco, muy loco, muy loco. Muy loco, muy loco, impresionante. Chau, Andrés, chau, chau, chau. No, 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 no. Sí, no, no, no. siento peor. Bueno, tomá estas pastillitas, dos por día, y está todo indicado, y estas. Sí, está todo indicado ya. Ahora te voy a anotar. Y tratamiento prolongado. Sí, pero no me podés dar 300.000 pastillas, Vicky, no poco. Sí, sí, que puedo, porque para eso tengo una matrícula, ¿eh? Claro. Ahí estamos. Bueno. Me vas a tener que quedar durmiendo con toda la que me das, ¿no? No, porque yo te doy estas para levantarte también. Esto es como un termostato. Yo te tengo que nivelar. Ahora se terminó el horario de consulta por hoy. La verdad, me dejaste con un dolor de cabeza que no te puedo explicar. Me quemaste la cabeza hoy. Cada vez que vengo me voy a hacer con un dolor de cabeza, Vicky. Es muy importante lo que dijiste. Es muy importante. Te pido que lo pienses, ¿sí? Sería bueno que me digas cuándo me vas a sentir bien. ¿Cuándo? Cuando vos decidas, Gastón. Cuando vos decidas sentirte bien, te vas a sentir bien. Confía, confía. Y tomá las pastillas, por favor, que para eso están recetadas, ¿sí? Ay, Dios mío, te dije, te dije que ganas y diez. No me gusta que te cruces con los pacientes, ¿no? ¿Qué pasa? No, bruda, te piensas que soy un paciente. ¿Qué haces? Este era el futbolista, ¿no? No, no, este... Con la raqueta juega. Ah, con la raqueta, bueno. Ay, mi colar, mamá. No, no me interesa. No quiero saber, no quiero saber, no quiero saber. Y ahora encima que anda con la modelo esa, la rubia, la de la macierta. Bueno, no quiere saberla, señora, ¿está bien? Ah, loca me deja. Ah, me imagino. Escúchame. ¿Qué te pasa? ¿Viste un fantasma? Te tengo que contar algo muy importante. ¿Qué? Eh, ¿sabés quién se apareció de la nada en mi casa? No, ¿quién? Andrés Gotzer. ¿Andy Gotzer? Sí. Ah, el de colegio. No, no, no. Andy Fleco Gotzer. Sí, sí, sí. No te puedo creer. Y me resulta que llamé un pase a perro que me pasó Clarita y era Andrés Gotzer. Se me apareció en mi casa como obra del destino. ¿Por qué como obra del destino? Porque es acá donde yo te tengo que contar algo que es muy importante. ¿Qué es muy importante? Es paseador de perro. Vos te vas a enojar cuando yo te lo cuente porque te lo oculté mucho tiempo. Ay, me estás asustando, Loli. ¿Qué pasó? ¿Vos te acordás la noche de la graduación? Estaba muy borracha yo. Algo me acuerdo de la fiesta. Es un perro, boludo. Sí, estabas hecha mierda. Bueno, esa noche... Yo... estuve con Andrés Gotzer. ¿Estuviste qué? ¿Fifaste? Sí. ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡No! Sí, sí. ¡No! 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 ¡Andrés! Sí, bueno, pero me... ¡Pero pará! ¡No! 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 Bueno, tiene una justificación. Yo no había encontrado a Pablo con la pendejita esa apretándose en el baño. ¿Te acordás? Salí de ahí corriendo y no sé cómo carajo terminé la combi con Andrés Gotzer. Dos años pasaron y vos nunca me contaste que fifaste con Andrés Gotzer. Bueno, pero yo pensé que éramos amigas. Te conté cada una de mis desgracias, cada uno de mis horrores y vos no me contás eso. Porque me dio vergüenza, porque era una pelotuda pendeja de 17 años, que no, 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 nunca, nunca habíamos estado con Andrés Gotzer. ¿Te acordás? Me sentí una pelotuda, pero pará, que esto sigue. La duda que yo enterré en el momento que quedé embarazada se me aparece hoy frente a mis ojos. ¿Qué duda de qué? Cuando quedé embarazada de Martín, tuve la duda de que Martín no sea hijo de Pablo. ¿Y de quién va a ser hijo él? No. Ay, no, 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 no. ¡De Andrés Gotzer! Ay, no, no lo sé, 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 todavía no lo sé, no lo sé. Porque en ese momento, cuando se me vino la duda, la lo enterré. Claro, sí, la enterraste de un ropero bajo siete llaves. No, exactamente, pero ¿qué pasa? Después de veinte años, ¿quién se me aparece y me toca el timbre? A mí es Gotzer, ¿eso qué significa? Que yo tengo que resolver esta duda, la tengo que resolver, la vida me lo está diciendo. ¿Qué hago con mi viejo? ¿Qué hago con Martín? ¿Qué hago con Pablo? No, 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 nada, nada, nada. Por el momento, solamente el silencio va a ser tu mejor aliado, porque llegas a abrir la boca y se arma. Nada, no decís nada, seguís como hasta ahora, tranquila, porque tenemos que acomodar las cosas en su lugar también. Vos los viste parecidos, Loli, se te apareció, los viste. No, 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 vos no entendés. Yo no los vi parecidos, vos tenés que ver a Martín, que es un hombre ya, y a Andrés Gotzer, que es otro hombre, juntos. Y es fuerte lo que te inspiran, se te paran los pelos, de punta se te ponen, ¿entendés? Pero si durante veinte años te quedaste ahí, quietita... Ay, por el amor de Dios. Unos días más no va a pasar. Abrí la boca, por ahora. No, no, que tengo la fiesta de la presentación, que yo, que yo estuve en la empresa, que yo organizé todo. No quiero estar... ¿Y por qué se te va, mi amor? Son tres gotitas y te juro que las necesitas, ¿vos vas? No voy a quedar como una pelotuda. No más que siempre, abrí la boca. Ahí tenés. ¡Ay, llegó el futuro! ¡El futuro! ¡Mi raza! Ya sé. Bajó un poquito la voz, le da vergüenza todo. Sí, ¿quién te viste a vos? ¿No tenés un par de vacaciones igual? Sí, mira qué grande que está. El porte del abuelo. El porte y el carácter, y está en edad de gerencial, así que en algún momento va a echar este par de inútiles. Vos cuídate, ¿eh? Porque te va a tocar. Decime una cosa, mamá. Eh, mamá no, no, no.